Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Ruyín y hoy vamos a hacer una video reacción del trailer más nuevo de Onyx Equinox, este titulado Dark. Y es que les tengo que dar una serie de observaciones sobre Onyx Equinox. Les recuerdo, este es el nuevo Crunchyroll Originals que va a estrenar el 21 de noviembre y está basado en las culturas mesoamericanas de México. Aquí algunos datos porque en la video reacción pasada, que aquí les dejo la tarjeta para que la vean, me habían dicho que no, que son mayas, que eso no es México. Es las culturas mesoamericanas de México y no todas, de hecho se va a basar mucho en los aztecas mexicas, en los mayas y va a haber referencias también de los olmecas. Si bien los mayas también estuvieron en parte de Centroamérica, esto se está hablando de la región dentro de México, de hecho bueno, Yucatán, Quintana Roo, toda esta zona sur del país. Y por otro lado, esta serie, bueno, no es para todo el público, a qué me refiero, se recomienda un público más crecidito, quizás un B15, porque va a tener varias escenas un poco gore. Y justamente de eso va este tráiler, así que vamos a verlo. Bueno, les recuerdo, 21 de noviembre se estrena en Crunchyroll, viene con doblaje al español, ahorita todavía están en inglés, pero viene con doblaje en español. Y vamos a tener varias cosas, si se pasan al canal de Crunchyroll en español, vamos a tener varias cosas, vamos a estar con el elenco, vamos a estar hablando con Sofía otra vez, vamos a estar resolviendo muchas dudas. Vienen muchas cosas, vienen muchas cosas de Onyx y Equinox, pero ya, vamos a darle, vamos a darle a este tráiler que está súper guapetón. ¿Ven cómo aquí dice? El siguiente tráiler contiene escenas explícitas. Me encanta esa, esa como textura. Uy, a la Venom. Justamente, Descatlipoca hablándonos sobre que hay sequía en los, en los sacrificios y Cell. Único. Estas son las puertas que tienen que cerrar para alejar a mi clan, bueno, van a ver, van a ver un poquito más adelante. Uf. Me gustan muchos de esos colores morados y verdes. Uy, los hermanos. Nueva waifu, nueva waifu. Yotl, el jaguar. Esa escena, esa, esa parte, la animación y el, la colorementir es excelente. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ahora, ahora les explico por qué les dije el no, 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 no. Déjenme, déjenme ponerlo por aquí. Eh, espérame, tengo que poner esto. Aquí vemos estos jaguares, son jaguares, no son guiopardos, son jaguares. Eh, un felino que es, eh, de justamente América, de, de, de Centroamérica, Latinoamérica. Pero, esto de aquí. Ok. ¿Ven esta cosa que es como una especie de tiburón? Déjenme ponerlo por aquí. Hace dos años, que Dulce y yo, vean esta cosa. Que es como una especie de tiburón. No, no es King Shark. Es, le, baby, shark. Bueno, ya. Hace dos años que estuvimos con Sofía, eh, y que nos contó de lo que era el proyecto de Onyx Equinox. Nos enseñó los bocetos de esta cosa. Y nos enseñó la secuencia final con lo que cierra la temporada. Y la verdad, esa secuencia final la vimos con bocetaje. De eso que ven los monos, así como, ah, ah. Y lo, la, la escena final, o sea, la escena final de temporada es, puah. A mí, a mí me encantó, a mí me encantó. Ahora, esto es basado en la mitología. No quiere decir que les van a dar clases de historia. No, es, es mitología y es una ficción basada en esa mitología. Pero bueno, hay escenas que me encantaron. Por ejemplo, bueno, ya otros ya lo conocen ahí y sé el nuestro protagonista. Pero, por ejemplo, esta escena de aquí. Esto que, que, aquí venimos a los gemelos con el juego de pelota. Y esta escena, esta secuencia de aquí, desde que la mostraron el trailer pasado, me encanta. Y, por aquí ya pudieron ver, eh, eh, bueno, lo que va, vamos a estar viendo. Los dioses, los ataques. Aquí tenemos a Tezcatlipoca, eh, que ya es el favorito de, de muchos y de muchas, sobre todo. Y, vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener referencias, eh, a montones de cosas que si tú eres más conocedor de las civilizaciones antiguas, vas a cacharlas en el trailer. Si no, no te preocupes porque vamos a tener una serie de videos de, eh, desde Crunchyroll donde vamos a estar explicando, y ojito aquí porque no solamente es que nosotros vamos a explicar, sino que nos estamos comunicando con expertos, con gente que sigue manteniendo las tradiciones hasta la época actual y con historiadores, también con arqueólogos y, este, antropólogos. Así que, no se lo pierdan. Me encantó la colorimetría. Estos morados, estos verdes, me encantan. Este verde jade y estos brillos para la gente que conoce un poco más de la cultura mexicana, sobre todo, por ejemplo, el Día de Muertos, los colores que se usan. Sí, no hay naranja, pero sí tenemos el morado. Sabrán que son colores muy de acá y, sobre todo, el jade también. Por ejemplo, el color del Onix. Alguien me está hablando. El color del Onix y, bueno, todo esto. No se lo pueden perder. Me encantó. Déjenme en sus comentarios qué les pareció este tráiler. Y les recuerdo, 21 de noviembre sale Onix Equinox en Crunchyroll, Crunchyroll Originals, de la mano, o más bien creado por Sofía Alexander. Vayan, búsquenla, denle todo su amor. Aquí les dejo sus redes sociales para que la sigan. Mientras tanto, me despido. No sin antes recordarles, síganme en todas mis redes sociales. Aquí están apareciendo. Y también, bueno, suscríbete a mi YouTube. Y si ya estás suscrito, dale a esa campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Mientras tanto, me despido. Yo soy Rugy y los estoy viendo pronto. ¡Saya! 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 ¡Gracias!